Camila canta, bella del mexicano Manuel Mijares Antes de ti no hay antes, no hay amigos, no hay amantes Ni pasado ni reloj, que merezca recordarse En medio de la noche, a través de la tormenta Con saberte en mi presencia, se me calma el corazón Porque la luz de tu sonrisa y el amor de tus caricias Ponen norte en mi camino y me enseñan el destino Bastante más que el faro que me guía entre la niebla Más que el sol que me calienta, necesito tu calor Porque sin ti Bella Transparentemente bella Despiadadamente bella No se asoman las estrellas, ni la luna Bella Despiadadamente bella Mi diamante rubio bella, sigue siempre así Muy bien, ¿cómo te sentiste con la presentación? Un poco nerviosa Pero estaba muy nerviosa, segura, tranquila Estaba segura, tranquila Entonces ahora quiero contarte que tienes la posibilidad de escoger el comentario y la nota de uno de nuestros jurados ¿Algo que nos quiera contar? No, que estoy feliz de poder estar aquí de nuevo y poder cantar Muy bien, ¿qué proyectos tiene próximamente alguna otra canción que planeé cantar por acá? No sé, todavía No le han dicho nada desde producción Cuéntame Dani, Dani, Dani Marta, ¿puedes levantar un pie, por favor? Muchas gracias Muchas gracias El micrófono estaba ahí Dani, déjame recordarte que Camila estuvo enferma la semana pasada De la semana pasada El último programa, ¿ya? Te recuerdo que Javiera cantó Soldado del Amor, de Manuel Mijares ¿Ya? Es complicado preparar la canción de partida de un hombre, ¿ya? Y sobre todo algo no tan contemporáneo, creo yo ¿Ya? Pero creo que el desafío está cumplido Así que se agradece Camila ¿El jurado está listo? Dos segundos Uno, dos, uno, listo Por mientras, cuénteme qué jurado quiere el comentario ¿Desde cuál? Sí ¿Qué quiere decir desde allá atrás? No, tenía el micrófono abierto, no se preocupe Dale ¿Algún comentario de la presentación por allá? ¿Por acá? Mira, tenemos información acerca de... Tenemos información de la Casa de la Cultura Sabes que la Casa de la Cultura este 2014 viene recargado Así que quien quiera acceder a algún taller de danza, de canto Incluso el canal del club lo puede hacer Así que atentos a la información de la Casa de la Cultura en el Facebook Casa de la Cultura para que... Casa de la Cultura Quillota para que puedan colaborar Creo que el jurado está listo Entonces, Camila escogió a Paulina para que diera el comentario y la nota Perfecto Camila, muy bien Sí, de hecho comentábamos con la idea que... Que como decía Max, la canción de Interpreta un Hombre Y de verdad tú la adecuaste a tu estilo Y eso es muy favorable para ti Porque esa es la idea, que uno adecúe las canciones a lo que a uno le acomoda Y cuanto uno puede a la voz Un poquito en lo que es el planto escénico Y te faltó un poquito, muy pieza A lo mejor estabas nerviosa Un poco Bueno, hay que ir trabajando un poco más de eso Pero bien el cambio de vestuario que tuviste A diferencia de cómo llegaste Muy bien el carisma En afinación Aparte un poquito, ahí tuviste unos pequeños problemas con tu respiración Eso hay que trabajarlo más Pero muy bien, mi nota es un 5-6 Gracias Un fuerte aplauso para Camila Un fuerte aplauso para Camila